En esta ocasión vamos a preparar helados y marcianos de lúkuma. La lúkuma es una fruta que tiene su origen en los Valles Andinos del Perú. La podemos comer como fruta fresca o preparar deliciosos helados o marcianos como los que a continuación voy a preparar. Estos son los ingredientes, 2 lúkumas grandes o 500 gramos aproximadamente de pulpa de lúkuma 200 gramos de azúcar, 150 mililitros de agua fría. Para la preparación del helado haremos una crema inglesa con estos ingredientes. 3 cucharas de azúcar, 300 mililitros de leche evaporada y 4 yemas de huevo. También vamos a hacer una crema batida con medio vaso de leche y 200 gramos de polvo instantáneo de chantilly. Empezamos pelando la lúkuma con la punta de un cuchillo. Como observamos se pela fácilmente. Es una pena que tan deliciosa fruta no sea conocida en el mundo entero. Después de pelarla la vamos a partir por la mitad y miren que delicia, orgullo peruano. Si vivimos lejos de la zona andina de américa del sur, en otros países como España, la podemos encontrar en tiendas donde vendan productos latinos congelado. Después de partirlas vamos a quitarle las pepas. A continuación pondremos la lúkuma en un vaso de licuadora. Agregamos los 200 gramos de azúcar y los 150 mililitros de agua. Y vamos a licuar. Comprobamos que se ha quedado bien licuado como una crema. Preparamos un recipiente con un colador fino. Vaciamos el licuado sobre este colador. Y vamos a tamizar con la ayuda de una espátula o cualquier otro utensillo. En el colador se quedará estas partículas que vemos que contenían la pulpa de la lúkuma. Una vez que he cambiado de recipiente, esta es la textura que tiene después de haberla tamizado. Ahora con estos ingredientes haremos la salsa inglesa. Agregamos el azúcar a las yemas de los huevos. Batimos. Cuando se han integrado muy bien, agregamos la leche. Continuamos batiendo enérgicamente. Hasta que se disuelva bien el azúcar y tenga una textura homogénea. Lo ponemos a un casito, a fuego suave y sin dejar de remover. Hasta que la crema espese y veamos que se adhiere a la espátula. Entonces, quitaremos del fuego y dejamos enfriar. Y para dar volumen y consistencia a nuestro helado, vamos a preparar crema batida. En un bol pondremos el polvo instantáneo para chantilly. Agregamos la leche. Mezclamos. Después de mezclar, lo llevamos al frigorífico unos 10 minutos. Después de los 10 minutos, le vamos a agregar al recipiente donde tenemos las lúgumas. Y batiremos enérgicamente. Hasta que se queden bien integrados. A continuación, agregamos la salsa inglesa. Vamos a batir muy bien. A continuación, lo vamos a poner en un bol. Lo tapamos y lo llevamos al congelador. 40 minutos. Después de ese tiempo, lo sacamos. Lo vamos a batir. Para romper los cristales de hielo que se van formando. Y como lo podéis observar, también tomará cuerpo y volumen. Lo volvemos a tapar. Y lo llevamos nuevamente al congelador. Este paso lo repetiremos tres veces más antes de servir. Llegó el momento de servir. Y ahora, nos vamos a preparar los marcianos de lúguma. Necesitamos una lúguma grande que me pesa 300 gramos. 400 mililitros de leche. 150 gramos de azúcar. Un poquito de vainilla líquida. Bolsas para marcianos. También necesitaremos un embudo. Después de pelar y quitar la pepa de la lúguma. Echaremos a la licuadora. Agregamos el azúcar. La leche. Y un chorrito de vainilla líquida. Y todo esto lo licuamos. Abrimos la bolsita para marcianos. Metemos el embudo. Por precaución, ponemos un recipiente debajo. Y empezamos a llenar este batido de lúguma en estas bolsitas. Dejamos espacio suficiente para poder atar las bolsas. Giramos y hacemos un nudo. Y así continuamos con el resto. Y nos han resultado 13 marcianos. El último paso será meterlos al congelador. Para después poder disfrutar de estos deliciosos y refrescantes marcianos de lúguma. Estoy muy contenta de haber podido compartir estas dos recetas. Que se pueden preparar con esta deliciosa fruta. Espero que te agrade y la prepares. Me despido y no te pierdas la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!